Este es el video explicativo para la guía de primero básico de inglés. Bueno, en esta guía lo importante es que puedan entrar a los videos que están en el cuadrito para que puedan ingresar a YouTube y puedan practicar las canciones que están relacionadas con las acciones. Van a encontrar acciones relacionadas con el cuerpo, auditivo, etc. Ya, para esto, simplemente las acciones que más les gusten de los videos tienen que dibujarlas en los cuatro cuadritos que aparecen ahí. Pueden acceder a los videos y elegir cuatro acciones, como por ejemplo, Jump, Dance, etc. ¿Ok? Cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través de mi correo.